El partido Frente Amplio tendrá participación en el Consejo Municipal 2020-2024 en Pérez Celedón. Olding Quirós será el representante de esta agrupación política. La posición del nuevo regidor para el comienzo de funciones es clara, tomando en cuenta que las condiciones que vive el cantón por la pandemia tiene que ser una de las prioridades. Desde la regidoría de Frente Amplio nos sentimos muy emocionados, esperando que llegue ese primero de mayo para iniciar una labor histórica en el Consejo Municipal. Estamos muy conscientes de que el país atraviesa una situación muy complicada con esta crisis inédita causada por el coronavirus, por el COVID-19, que por supuesto golpea también a nuestro querido cantón. ¿Cuál va a ser la posición del Frente Amplio dentro del nuevo Consejo Municipal de Pérez Celedón? Nuestra posición, una vez en el Consejo Municipal, es de progreso, de trabajo. Estamos conscientes que debemos tomar decisiones prontas y eficientes para poder levantar la economía y el comercio del cantón. Sabemos también que hay muchos compromisos con diferentes sectores económicos y sociales que nos llaman a buscar decisiones consensuadas, a buscar el diálogo y por supuesto a velar por la transparencia y por el trabajo honrado en todos los órganos de la municipalidad. Uno de los elementos que destaca Quirós es la importancia de un trabajo transparente durante los cuatro años. Nuestro pensamiento es de coalición, de trabajo, de proposición, de madurez y de mucha honradez en estos cuatro años que nos esperan al frente de nuestro querido cantón de Pérez Celedón. La sesión solemne será este viernes primero de mayo al mediodía y a puerta cerrada.